Que fuiste el primero en darme una paliza En decirme de obvio a través de una notita En tirarme del celo, partirme la carita Decirte en esta hostia, que niña más putilla Cuentan aquellas noches en las que yo no dormía Pensando en la puta de la mierda de la niña Cuentan que me decía Mátala, mátala Déjalo otro día Por eso quiero matarte Cabrón, hijo de punta, sos perdón, amor Por eso quiero ver como te besabras Hasta que se te caiga un ojo o un pulmón No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero, no lo quiero Tendré que borrar huellas y me descubrirá Tendré que serte al mar Tendré que serte al mar Tendré que serte al mar Mátala, no lo quiero Lo Talk Tendré que serte al mar